¡Suscríbete al canal! ...a la posibilidad de que tú y yo podamos ser amigos. Creo que para mí sería un error. ¿Por qué? O sea... ¿Y yo por qué? ¿Por qué me preguntas a mí? A ver, seamos sinceros, Alex. Si tú te encuentras Alicia en un bar, 20 años, obviamente se siente fatal. Todos los seres humanos tenemos problemas de autoestima en diferentes niveles, pero cuando te dejan por alguien más joven y atractivo... ...pues el tema de la fealdad se puede convertir en una obsesión muy dañina. ¿Fealdad? Sabes muy bien que a mí nunca me han importado las apariencias físicas. Soy de los que cree que lo importante es que sean interesantes, que... Bueno, pero tú eres un caso excepcional, Tomás. La verdad es que la mayoría de los hombres se preocupa demasiado por la belleza física. ¿O no? ¿O no? ¿Por qué me lo dices a mí? A ver, seamos sinceros, Alex. Si tú te encuentras a Alicia en un bar, ¿te le acercaría? A lo mejor sí. Bueno, el tema de la obsesión por la belleza en las mujeres es una obsesión creada por ustedes. Y no los estoy culpando, ¿eh? Es un tema antropológico. ¿Qué? Gracias. Gracias.